Onguie Torri, bienvenidos a todos a Desayunos Horizontes. Hoy con una película y dos invitados en este programa. Está con nosotros Antonio Méndez Esparza y su productor Pedro Hernández por la película Aquí y Allá. Película mexicana, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, película mexicana, pero tú eres de Madrid. Y Pedro también, productor español. Sí, soy productor de Madrid. Soy socio y productor. Y bueno, ¿qué hacen dos chicos madrileños en un país como México? Explícanos esto de una película mexicana. Sí, la verdad es que es un poco... Sorprende así de primeras, desde luego. Pues un poco fue donde me llevo el cine. Más que nada yo estudié en Nueva York bastante tiempo. Y hice varios trabajos allí. Y en el último trabajo conozco al actor principal de la película, haciendo un cortometraje. Y bueno, nos hacemos amigos después de filmar y me cuenta un poco sus planes de vida y que él iba a volver a su pueblo. Con lo que había ahorrado iba a empezar un grupo de música. Y bueno, yo veo la posibilidad de hacer una película en ese momento. Me he ido fijando un poco en... había hecho varias películas sobre inmigrantes o sobre más o menos cosas similares. Y bueno, viajo a México y ahí sí veo, ya que realmente la película puede ser una realidad. Y bueno, pues ya nos juntamos y decidimos lanzarnos a la aventura. Hay que decir que aquí y allá, no lo he dicho en la presentación, tuvo el premio de la Semana de la Crítica en Canes. Es decir, que viene con un buen palmarés. Y efectivamente, como has recortado, viene después de un cortometraje que hiciste, también que era sobre el tema de la inmigración. En 2009 era. Bueno, Pedro, producir una película en México, ¿cómo fue eso? ¿Es consecuencia de la crisis, no? El irnos a México, no. Es consecuencia de su guión, realmente. Sabéis, bueno, creo que es nuestro primer largometraje y para mí es la primera incursión en el mundo del cine. Antonio, sí que toda su vida el cine ha sido un poco su pasión y era su objetivo, era sacar esas historias que él tiene dentro y hacerlas realidad. A mí me pilló a principios del 2010, me presentó el guión, me encantó y nos juntamos. Yo le dije, pero ¿cómo podemos lanzar esta película? Realmente decíamos un poco los dos, pues no sabemos muy bien, pero una serie de casualidades en la vida y luego unos increíbles amigos que ahora, bueno, que eran amigos y ahora son amigos y socios, pues nos dieron la opción de sacar adelante este proyecto. Bueno, hay que decir que esta película es una ficción, efectivamente, pero está construida como si fuera un documental, es una opción deliberada desde el comienzo. Como has dicho, se basa en un personaje real y a partir de ahí escribiste el guión. Sí, él me… o sea, compartimos algunas historias personales y luego cuando yo viajo yo ya tengo una idea muy clara del guión, como va a ser un poco basándome en cosas que sé de él, cosas que no sé y me invento o recreo de alguna manera y luego sí, las decisiones que tomamos es de tratar de hacer una película como… o sea, de alguna manera, si hubiera podido hacer un documental quizás lo hubiera hecho cuando él llegó, pero me pareció, bueno, no estaba en ese momento, claro, pero me pareció mucho más, no sé, como interesante recrear esa idea, ¿no? Y además puedes dirigir mucho más la película, ¿no? porque en el documental sí te tienes que ir encontrando cosas, la ficción te las encuentras, pero tienes quizás un poco más de tiempo, ¿no?, de planear y todo eso. Entonces, nosotros por esa misma idea de recrear la realidad que yo veía en ese espacio, en ese lugar, pues sí, todo el cast era su tía, su madre, su madre, su madre, su primo, su primo… ¿Su esposa también? Su esposa, su esposa… ¿Las hijas? Las hijas, no, las hijas, las hijas, pues, bueno, de hecho quería trabajar con sus hijas reales, lo que pasa es que eran un poquito pequeñas y se morían de la risa, entonces eran, no podían, no, dale un beso a tu padre y no podían, se morían de la risa. O sea, que hacían lo que hacen las chicas en la película. Sí, pero más descontrolado, todavía. Todavía. Entonces, pues sí, en caso de las niñas, pues, hicimos un casting más o menos extenso, que además fue una cosa preciosa, ¿no?, porque conocimos a muchas niñas, además ahí quizás se empezó a entender más porque en la película hay un océano que no es muy claro, pero hay una distancia muy grande, ¿no?, entre las niñas y el padre, sobre todo al principio, y va evolucionando y en el guión no era así, en el guión esa distancia era mucho menor, ¿no?, era como que él vuelve y está todo más, no tan bien, pero más o menos. Sí, efectivamente, para los que no han visto la película, digamos que es un inmigrante mexicano que vuelve a Tapla, es en… Copa, Copa, Copa Natoyac. Clapa es la ciudad. Es la Sierra de Guerrero y vuelve de Estados Unidos, donde ha trabajado, se supone que muchos años, y vuelve a encontrar a su esposa y a sus hijas, y es un poco como un extraño en esa familia que encuentra, puesto que las hijas tienen que ganar su autoridad y la esposa, bueno, pues desconfía un poco de si no se ha hecho una doble vida, como suelen hacer los emigrantes, ¿no? Ese es el núcleo central de… Sí, sí, Antonio, eso es que lo resume muy bien, porque realmente es un poco la… que él trata de reencontrar su sitio, ¿no?, que ha perdido después de esa larga ausencia. Y vuelve con un piano eléctrico, dispuesto a hacer un grupo musical. ¿Eso es propio también del personaje? ¿Es musical? Sí, eso es absolutamente real, eso no es nada… Yo me hubiera gustado a mí haber inventado, eso es, o sea, muchas veces es mucho mejor la realidad, ¿no?, que cualquier cosa que puedas inventar. Y de hecho en esa zona, cuando estuve yo un mes, pues me sorprendió mucho, ¿no? Es una zona tremendamente musical, ¿no? En el pueblo, que a lo mejor viven mil personas o así, pues hay cinco grupos musicales, hay como seis disc jockeys, que todos pues tienen su competencia, ¿no? Están, pues los Copa Kings, otro grupo que se llama Los Painos, otro grupo que tal, ya el que le va un poco mejor hace vídeos musicales, que cuelga en YouTube. O sea, y eso es en este pueblo, hay muchos pueblos, mucha competencia, o sea, es como muy lírico, ¿no?, en ese sentido. ¿Y cuáles han sido las dificultades de producción y de rodaje con actores no profesionales? Puesto que… Bueno, han sido todas, la verdad, no sé cuántas más hay. Ya veremos la siguiente película, si te puedes enfrentar a más problemas. Bueno, esperamos, desde que Antonio se enfermó allí, que cogió hepatitis en medio del rodaje, que eso tampoco te lo esperas cuando haces una planificación de ninguna cosa, y que tienes que parar allí dos semanas, tienes unos equipos que son de, al final, de todos los sitios, porque teníamos un equipo de fotografía de Rumanía, teníamos mucha gente de México trabajando, teníamos gente de Estados Unidos, y estás rodando además en unos sitios que, si hubiésemos tenido algún otro problema, es muy difícil a nivel de comunicaciones y de gestionar cualquier problema, incluso en pocos sitios había wifi, ¿no?, como para conectarte o mandar algunos e-mails, o sea que… Pero bueno, yo creo que toda esa aventura que vivimos allí, pues es lo que luego hace que tengas esa satisfacción aún mayor, ¿no?, cuando ves la película terminada. ¿Y cómo habéis trabajado con ellos? Puesto que hay una puesta en escena, es decir, estaba todo muy escrito, hay escenas más bien improvisadas… Era siempre un poco una mezcla, realmente la película, o sea, tuvo muchas fases, porque cuando empezamos a filmar yo tuve esta fiebre o no sé cómo voy a decirlo de el guión no sirve de nada, esto es mucho mejor si improvisamos, entonces los primeros días fueron muy difíciles, ¿no?, porque tratábamos de encontrar la historia. Luego, después de que ya, pues de alguna manera tuvimos que parar el rodaje y yo me tuve un poco que recuperar, pues ahí ya pusimos un plan muy… También era nuestra primera película, con lo cual íbamos muy lentos siempre, ¿no?, y ya fue una especie de compromiso de todos, ¿no?, de hay que acabar esto en un plazo y lo tenemos que hacer entre todos, ¿no?, y entonces ya nos fuimos fijando plazos. Más que nada, pues sí, había escenas muy guionizadas y otras, pues que surgían, ¿no? Había, pues lo que necesitas inevitablemente, que tienes que conseguir y luego yo lo que siempre estaba buscando eran los… pues las cosas que surgían, ¿no? Yo creo que las mejores escenas de la película, sin duda, no estaban escritas, surgieron, ¿no? Las encontramos. Yo insistí bastante en poder tener un tiempo, digamos, para hacer las escenas misteriosas, ¿no?, escena X-22, o sea, no tenían un número de secuencia. Las escenas en el hospital, por ejemplo, es bastante documental, pero al mismo tiempo es la parte dramatizada de la historia. Sí, eso estaba, por ejemplo, muy escrito, esa parte estaba toda muy… muy… hombre, claro que todos los personajes, digamos, extras, digamos, pues no… eran parte de la producción, pero no estaban… o sea, no tenían un objetivo claro. Pero el actor principal ahí sí que tenía unas direcciones muy claras, ¿no? Es decir, hay un trabajo de documentación importante y una voluntad también en ese guión de mostrar la realidad de ese México rural. Bueno, es el estado de Guerrero, la sierra, la capital es Acapulco, pero todo no es como Acapulco, efectivamente. La capital financiera debe ser, ¿no?, porque la capital real es… Chilpancingo. Sí, pero Acapulco sí, que es un… Balneario, ¿no? Sí, sí, sí. Fuimos a una reunión… Donde iba Johnny Wiesmuller. Sí, sí, sí. Fuimos a una reunión allí, la verdad es que a mitad, ¿no?, mientras estábamos a mitad, con el grupo, de hecho, que… bueno, hay un grupo que son y medio importantes, San Bertín Gómez, para pedir los derechos y fue… pues, es claro, era otro lugar, ¿no?, muy distinto. Pero algo estabas comentando… Sobre la realidad documental de… Sí, la verdad es que… o sea, no… o sea, yo confiaba mucho en lo que me contaban, ¿no?, confiaba en el instante, o sea, tampoco hice un estudio sociológico súper intenso ni nada, ¿no?, yo fue más la necesidad de contar lo que me encontré, ¿no?, y todo partía de una relación como muy amistosa, ¿no? Sí, también tenía miedo un poco de hacer una película como muy sociológica, ¿no? Yo quería contar una película de lo que yo vi, más o menos… bueno, de lo que yo… sí, más o menos vi, quise interpretar, quise reflejar… Porque muestra una realidad muy dura, y es decir, el punto culminante de ese drama es que este inmigrante va a tener una tercera hija y ella va a tener una cesárea y en el hospital la situación que describes de la sanidad en México es bastante desastrosa. Sí, o sea, en ese sentido está ficcionado, o sea, no quise nunca decir, aquí la sanidad siempre es así, ¿no?, pero bueno, sí que pueden surgir o pasar cosas parecidas o menores o mayores y, pues como una película, pues utilizas, ¿no?, a veces la… no la excepción o la emergencia para dramatizar la película, ¿no? Sí que es verdad que cuando él tuvo, porque él tuvo una tercera niña, también su esposa tuvo algún problema y sí pasaron cosas parecidas, pero sí hemos subido un poco el volumen. Bueno, pero eso fue después, ¿no?, del rodaje, que la tercera niña… Bueno, sí, cuando él tuvo… no, la tercera, ahora ha tenido un cuarto niño, pero la tercera niña… Esta es una película sobre inmigrantes mexicanos, pero yo diría que es un poco al revés de otras, es decir, en general nos cuentan la aventura de la huida hacia el dorado, el sueño mexicano, tú has querido hacerlo al revés, es decir, de hecho lo has estructurado en dos partes, el regreso aquí y el horizonte allá, es decir, primero el regreso, y eso no es el sueño americano, sino más bien el desencanto, es lo que te ha interesado. Sí, o sea, yo la verdad es que fui… como viví en Estados Unidos y, bueno, estás muy expuesto a todo el tema inmigratorio, a todos los problemas que hay, y aparte ahí, pues es un tema que está muy… pues hay muchas películas sobre el tema, de hecho eso me echó mucho para atrás, o sea, tuve bastante miedo de hacer la película en varias fases, digo, ¿quién soy yo para hacer esto?, ¿por qué me meto aquí?, o sea, mi voz tiene alguna legitimidad o mis intenciones, ¿no?, pero… y bueno, o sea, la película quise contar así más por el… o sea, mi idea fue siempre mostrar el hogar, ¿no?, de Pedro, ¿no?, que sí puede reflejar el hogar de muchos inmigrantes a los que no conocemos prácticamente, y son… pues sí, me parecía… me parece que ahí está el valor de la película, ¿no?, que es… que muestra un hogar de alguien muy desconocido muchas veces, ¿no?, y creo que tiene mucha riqueza, o sea, con todas las limitaciones que tiene, pero yo admiro muchas cosas, o sea, hay muchas cosas como muy simples, pero que son muy bonitas, yo creo. Sí, no, iba a decir yo que la verdad es que estamos aprendiendo mucho de la película también con las entrevistas y las preguntas que nos hacéis, ¿no?, que al final son un poco las que te hacen rascar y ver, bueno, qué es lo que ve la gente, ¿no?, cuando acaba la proyección de esta película. Y sí que hay una parte que es… o sea, a mí lo que me parece más brutal, ¿no?, es que ha mostrado ese regreso que nadie nos planteamos de personas que es verdad que a lo mejor no conocemos, pero sí reconocemos por las calles, ¿no?, de muchos inmigrantes que están a nuestro alrededor y que nunca se nos ha ocurrido pensar con qué objetivo están aquí tan alejados de sus familias haciendo un esfuerzo más o menos importante en sus vidas, ¿no?, y qué es lo que pretenden, ¿no?, a su regreso a sus sitios. Y luego, esto es desde el punto de vista de los inmigrantes, pero luego en realidad es un esfuerzo que hacemos todos, que hacemos todos en cualquiera de nuestras profesiones, ¿no?, te hacen, pues incluso desplazarte al Festival de San Sebastián para promocionar tu película, o que de esa manera te alejas, ¿no?, no, 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 estamos felices aquí, o sea, lo siguiente, ¿no?, no se puede… Pero en el fondo haces un esfuerzo, te alejas de los tuyos, que puede darse la casualidad de que en esos momentos hay unas cosas importantes y en este caso son unas ausencias de años que otra gente lo hará porque se tendrá que ir a una estación petrolífera, ¿no?, un ingeniero ganará muchísimo dinero, pero en ese momento está… Él tiene que elegir, ¿no?, entre tratar de mejorar la vida de los suyos haciendo un esfuerzo, pero asumiendo los riesgos que tiene separarse de su familia tanto, ¿no? Y ese, esa es la… yo creo que la… En efecto, el dilema que plantea la película, que es universal, de lectura universal para todo exiliado o emigrante, es irse o quedarse aquí o allá, como dices en el título, es decir, y de hecho lo has aficionado también con la historia de los jóvenes, ¿no?, el novio de la hermana adolescente que ya está pensando en irse también y el dilema que se plantea el protagonista, que ha querido volver, pero las cosas no salen como él quería, ¿no? Es decir, que es un tema completamente, efectivamente, universal, como decía Pedro. Sí, es un tema que sigue generación tras generación, que ellos… Sí, para mí el personaje del chico joven, ¿no? Además que también, ¿no? En ese momento yo, el guión que escribí era un chico joven, pues yo no sé qué era, yo creo que a lo mejor era, no sé si esto voy a quedar un poco en ridículo, pero pastor o algo así, y luego llego al pueblo y es que no hay ni un pastor, todos los jóvenes pues les gusta escuchar hip-hop, quieren tal, quieren pascual y… De hecho hay una escena en que él baila hip-hop. Es como mucho más, tienen mucha más esencia, ¿no? Un poco el mensaje de la película, podemos decir, si hay uno, está resumido un poco en la canción también, en la canción que canta tu protagonista, que dice algo así como no quiero ser pobre, pero tampoco quiero ser rico, me gustaría tener una vida decente finalmente. Sí, sí, sí. Es lo que espera todo emigrante. Sí, 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 la canción es muy… De hecho yo no la conocía, o sea, no es que le dijera toca esta, es una escena muy larga en la que él toca varias canciones y de pronto pues tocó esta canción y ya pues en ese momento mismo estaba maravillado filmando y bueno, al final pues tiene una parte muy importante en la película, ¿no? Es un corrido que ha escribido el niño, ¿no? Sí. Es decir, que él es músico de hecho tú, pero no. Sí, 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 es músico. Vive de eso. Ajá, vive de eso, vive de eso. Sí, yo le decía, ¿no? Hasta cuando, porque ya cuando escribí… Bueno, sí, le decía, no, yo no quiero, o sea, yo no quiero que tú… O sea, que la película tampoco es una tragedia absoluta, pero bueno, puede serlo, no sé, pero le decía, yo espero que tu grupo tenga muchísimo éxito, o sea, que esto ayude y que… Hemos dicho al comienzo que está rodada como un documental, en efecto, tu puesta en escena es muy pausada y te fijas mucho tanto en los rostros de la gente como en los paisajes, las localizaciones donde habéis estado, es lo que te ha interesado y son planos, secuencias muy largos, eran las opciones que tenías claras al hacerlo. Sí, o sea, yo siempre, o sea, yo allí me sentía como un privilegiado, ¿no? Porque la gente me invitaba, o sea, pues no sé, todos los días, ven a desayunar en mi casa, vente a cenar, vente a tal, duermes con mi tía, o sea, todo era muy así, incluso al equipo técnico nos recibieron con los brazos abiertos. Y yo la impresión que quería causar en el espectador es la misma calidez, ¿no? Y también quería, no quería artificios, ¿no? De ningún tipo, ¿no? Y también quería que las escenas como fluyeran, o sea, que pasara lo que tenía que pasar. Si, por ejemplo, dramáticamente o había algún momento quizás un poco, ¿cómo decir? Como, o sea, no está todo cronometrado, ¿no? Que las cosas sucedieran delante de cámara, ¿no? Que fuera de algún modo como una peli de los hermanos Lumière, de las primeras, ¿no? Esa era mi idea, cámara fija, y que vieras de alguna manera la vida pasar en el pueblo, ¿no? Y eso llevaba mucho tiempo de rodaje, preocupaba al productor a su manera de filmar. De hecho, o sea, grabaste 80 horas, creo, y si le dejamos, todavía sigue grabando la película, o sea, si le dejamos, pues la presentamos en San Sebastián, pero de dentro de 10 años. Pero bueno, es verdad, como decía él, no, que hubo un momento que ya había lo que había de dinero y tuvimos que acotar. Hay una cosa que sí que quiero significar, ¿no? Porque Antonio, la verdad, es que siempre es como súper humilde y al final le escuchas y parece que es que fue allí, puso una cámara y le ha salido esa película y se ha vuelto, ¿no? O sea, sí que tiene estética documental, pero es pura ficción, lo único. Pura ficción, está, no es su rollo. En verdad, hablado con unos personajes que se actúan a ellos mismos. Y Antonio consiguió eso y ha conseguido, por lo menos para mí, transmitir esa película gracias a que estuvo también él, por su cuenta, tres meses, allí en el pueblo con ellos. Él estuvo viviendo en el pueblo con ellos, con una cámara pequeñita, porque es cuando un poco desarrollamos toda la producción de la película, ¿no? Digamos, con esas imágenes que él tomaba y con esa afinidad que él consiguió tener con todo el pueblo, no solo con la familia, sino con todos en general, que es verdad que luego nos facilitaban mucho todo, porque si no hubiese sido imposible. Pues es lo que ha conseguido luego transmitir en la cámara. Si no, pues no lo consigues, por mucho, o sea, tendrían que ser unos profesionales, pues todos de Oscar, ¿no? Todos los actores, encima sin ser actores. Hemos empezado preguntando cómo dos madrileños se habían ido a México. Efectivamente, tu película aquí y allá, que yo encuentro que es muy mexicana, está muy en la onda del cine mexicano de hoy. Si no supiéramos que eres de Madrid, podría ser de Guerrero. Han dicho que es de México desde el principio. Porque hay esa mezcla de documental y de ficción que se lleva mucho ahora en el cine mexicano. Muchos jóvenes se lanzan en esa vía. Plantea un poco una cuestión de cuál es la nacionalidad de una película, ¿no? Bueno, es que es una cuestión súper interesante, claro. Es una película mexicana. Esa es una pregunta muy, sí, o sea, muy, no sé si hay ninguna respuesta. Porque está claro que cada ministerio tiene unas normas, pero a eso no vamos ni a entrar. La nacionalidad de la película, sí, yo no te sabría decir. O sea, si me hurgaras mucho, 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 al final diría, hombre, yo soy español, digo yo, pero la película para mí sí es muy mexicana, porque todos los actores son de allí, está filmada allí. Y, o sea, desde luego, yo creo, al revés que la nacionalidad, si algo apoya esta película de alguna manera, es que el porqué de la coproducción, ¿no? El porqué, si no es una coproducción claramente, ¿no? Porque yo soy un español que hace una película en México, pues al final es mi punto de vista sobre un... No mi punto, porque una película mía, o dirigida por mí, mejor dicho, sobre un lugar, ¿no? De ese país. Así que para mí es, o sea, la... Ese fue el primer problema real que tuvimos, de verdad, de tomar una decisión porque dijimos, pero, o sea, lo primero que pensábamos nosotros es por qué hay que decir qué somos de... O sea, qué nos da o qué nos quita, ¿no? Si no estábamos en la rueda, digamos, de las ayudas, que no ha sido el caso, a nosotros, hombre, claro que nos consideramos españoles y nos encanta que esta película sea española, pero cómo la calificas de española, ¿no? O cómo la calificas de mexicana o cómo la calificas de norteamericana, porque al final, bueno, pues al final lo que es, pues cuánto dinero has puesto cada uno, pues eso es al final lo que reflejas, ¿no? Raúl Ruiz, solía decir que él hacía una película chilena de Raúl Ruiz, una película suiza de Raúl Ruiz, una película francesa de Raúl Ruiz. Es una película de Antonio Méndez. Es una película mexicana de Antonio Méndez. Muchas gracias a los dos y suerte con aquí y allá en Horizontes Latinos. Vamos a cerrar con un extracto de la película. Todo esto ya me imaginaba cuando estaba en Nueva York, que las iba a traer para que vieran cómo está bonito por acá. ¿Por qué luego tú tenías a alguien allá? ¿Alguien? ¿Cómo? Una novia. ¿Cómo no? ¿Puedes ser levantado? Sí. ¿Se ha levantado? ¡No! ¿Cómo se llama ese grupo? Pues... Se llama Copa Quim. Mi con mi. Re. ¿Dónde está mi? Háblale antes también, antes de entrar a eso. ¿Ya veo que te gusta dibujar? Te voy a comprar unos colores. ¿Ya tengo? No, pues otros mejores. Necesito que usted me firme unos documentos para poder empezar. No. 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 Gracias.